Enfríe para grabando esta reunión, entendido, ahí está ya. Muy bien, muy buenos días a todos los medios de comunicación, gracias por haberse conectado, seguramente va a haber algunos que previo también se vayan conectando. Nos da muchísimo gusto que estén conectados y más gracias a Alfredo Adame por este tiempo con los medios de comunicación tradicionales de aquí del puerto de Veracruz. Hay muchos digitales, hay gente de Orizaba, hay gente de Jalapa. Bueno, ahora gracias a la tecnología podemos llegar a diferentes lados. Va a haber gente de Ciudad de México que ya me va a avisar también, que probablemente no va a poder venir, pero sí van a compartir la presencia de Alfredo Adame en esto que es el carnaval de Alexis Bar en Veracruz. ¿Cómo estás, Alfredo Adame? Bueno, pues iniciamos contigo y hasta que termine, chicos, les pido por favor que a lo último, ya que termine Alfredo, podamos empezar con las preguntas y respuestas. Bueno, me encantado de la vida de estar con la gente de Veracruz, puerto y de Veracruz, todo el estado. Muy contento, voy el próximo sábado, como dices. Y bueno, pues la verdad, feliz de la vida, yo viviendo la vida con mucha felicidad, con mucha alegría, arrancando nuevos proyectos, regresando de un proyecto ahí que me fui a República Dominicana y encantado de la vida. Y próximo sábado, sí, voy como DJ a Alexis Bar a partir de las 10 de la noche, el próximo sábado, que ya empieza el carnaval, si mal no recuerdo. Y todo esto nace, te voy a decir por qué. Cuando mis hijos estaban más chavos, de repente, como a todos los chavos, les dio la onda del DJ, ¿no? Y les compré sus equipos y les compré ahí sus... Estos todavía eran de los de disco, de vinil, ¿no? Y entonces, pues ahí empezamos, estoy hablando hace, no sé, unos 10 años. Y yo me compré también un equipo. Y luego, pues empecé medio a aprender, porque vinieron a darles clases un cuate que es DJ, que era DJ en esa época, ahora ya anda en digitales y todo ese rollo. Entonces, pues hace como unos dos años, me di cuenta que ya hay nuevas cosas en cuanto a lo de DJ y todo, y un día de cotorreo, compré uno ya digital totalmente, donde ya no necesitas tener los discos de vinil, sino lo que necesitas es bajar las canciones a una memoria y entonces ya de ahí vas editando y vas haciendo y tienes tus besos, ¿no? Lo puedes hacer de manera aleatoria, lo puedes hacer de manera natural, o sea, ir escogiendo las canciones en ese momento. Yo no soy tan hábil como para más de 10 minutos de estar escogiendo la música. Entonces, yo lo que hago es preparo algunas pistas, las voy siguiendo, lo único que hago es subirle, bajarle el volumen, este... ¿Cómo se llama? Brincar de una a otra, pero no hago todavía los pases estos aleatorios para, pues, llevarlo de esa manera, ¿no? La gente se divierte mucho, me han invitado a muchos lados y hace poco que fui al Carnaval de Soyaltepec, Oaxaca, me dijeron, oye, vamos a Lexus Bar en la noche, fuimos y echamos relajo y todo, y de repente me dijo el DJ, me dijo, oye, yo sé que tú le haces también al DJ, algún día leí un reportaje con tus hijos. Y entonces le dije, sí, bueno, más o menos, pues órale, súbete. Y ya me explicó en dos segundos que es muy similar su consola a la mía y pues me subí, me subí y la chaviza encantada, ¿no? Encantado de la vida de estar escuchándome como DJ y se armó un relajazo maravilloso y luego empezaron a hablarles a sus amigos que está, total, en un ratito ya estaba, de por sí está lleno el lugar todos los viernes y sábados y creo que los domingos también. Y entonces, porque de hecho el día que yo fui fue el domingo, pues empezó a correr la voz y todo el rollo. Entonces, y bueno, se hizo viral en muchos lados, ¿no? Me hablaban de Juárez, oye, Alfredo, ven, te contratamos para una discoteca, para un antro, no sé qué, y de muchos lados me empezaron a llegar. Entonces ahora me hicieron nuevamente el favor de invitarme a estar ahí. Y como no iba a poder ir al carnaval como por ser persona non grata, bueno, no iba a poder asistir como invitado por ser persona non grata, nombrado así por la alcaldesa de Veracruz. Entonces mucha gente me dijo, Alfredo, ¿cómo que no vas a venir? Yo te quería ver y te queríamos. Y la gente pues quería compartir ese carnaval conmigo, pero bueno, pues la señora alcaldesa dijo que no. Y entonces me empezaron a decir, pues de otra cosa. Y me hablan, me dijeron, oye, te invitamos para que hagas un set DJ ese día. Y pues vamos, ahí estaré el próximo domingo, en este, digo, el próximo sábado 2 de julio en Alexa's Bar en Veracruz. Ok, Alfredo. Oye, bueno, pues en este momento si no tienes más que agregar y más que, pues, seguir, ¿les parece, chicos, que, bueno, van levantando su manita y les vamos a dar el uso de la palabra para que ustedes puedan? Oye, y una buena noticia también es que ya me avisaron que está ya vendido todo en lo que publican, que ya están vendidas todas las pulseritas y todo ese rollo, pues que está lleno, y mucha gente, ya señoras de 40, 45, 50, hasta de 55 años, Alfredo, yo te voy a ir a ver, este, no sé qué, y te quiero ver. Y hombres también, ¿no? Ya, ya, este, gente más, más adulta, digamos, de 50, 55, 45. Ahí nos vemos, campeón, no sé qué, y todo este rollo. Entonces, pues, yo creo que eso va a estar, este, bastante bueno. Perfecto. Paco Hoyos, ¿quieres decir algo? Déjame te quito el este porque ya vi que andas en el celular. Le tienes que dar en tu... Ahí está. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí presentes. De Alfredo también, me gustaría decir que siempre he creído que Alfredo, además de un actor y conductor, es un personaje polifacético, que marca la pauta en la vida social y artística de la cultura mexicana, y que definitivamente es un personaje que siempre se ha vuelto a inventar, y que afortunadamente como DJ en Veracruz, que se estrena este sábado, el evento está totalmente lleno, ¿no? Y muchísima, muchísima gente está a la expectativa y va a ser el evento que va a marcar la pauta en el carnaval, definitivamente, ¿no? Muy bien. Ya es sold out del evento, chicos. Nos vamos con las preguntas y respuestas de los medios. Pues igual, hasta igual me quedo, si quieren, me quedo el domingo y nos echamos otra. Yo diría que sí. Sí, hay que verle, hay que medirle el agua a los tamales. Eunice Alcaraz, tu medio, por favor, y la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, soy Eunice Alcaraz Díaz, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, yo te escucho, mucho gusto. Hola, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Eunice Alcaraz Díaz, de TVO Canal 80, de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Es un placer y un gusto que estés con nosotros, pues dándonos a conocer otra faceta más tuya dentro de la versatilidad que maneja Alfredo Adame. La verdad, te agradezco enormemente que nos des esta gran oportunidad de escucharte ahora en la faceta de músico, como DJ, que tendrás algo ahí, alguna cerecita del pastel que digas, esto lo voy a guardar, alguna sorpresa que vamos a ver esa noche con todas las mezclas que tú vas a hacer. Algo, algo, un plus vas a tener. Mira, Eunice, te quiero decir una cosa. Yo, la verdad es que no me gusta dar sorpresas. Me gusta sorprender. Siempre lo mío es espontáneo. Entonces, ahora sí que como don Vicente Fernández, mientras me aplaudan, les sigo igual en el teatro, igual en los eventos, igual en todo. Yo he estado en miles de campañas con Chedragua allá en Veracruz. Y mientras la gente aplauda, yo les sigo. Entonces, a como van saliendo las cosas, porque yo así soy, soy muy natural y muy espontáneo. Entonces, posiblemente de repente salga y digo, mira, te platico una cosa. El sábado me invitaron a la Marcha del Orgullo. Yo los he apoyado desde hace mucho tiempo. Fui el primer conductor en un programa de televisión a nivel nacional que tuvo una mesa de heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales. De todo tuve, ¿no? Y les di mucho apoyo. Presenté muchas veces. Presenté un documental de esta mujer trans, Bárbara, no me acuerdo el apellido. Lo presenté, he presentado varios proyectos de causas de la comunidad. Ese mismo día íbamos en el camión y de repente una mujer me dice, Alfredo, miéntame la madre. Pues vas y chingas a tu reputísima madre. Y ya se hizo viral, ¿me entiendes? Luego, mucha gente me decía, miéntanos la madre, miéntanos la madre. Y de risa. Luego, iba al lado mío una transexual que se llama Lady Santa. Y de repente el conductor, Rodrigo Fagoso, agarró y dijo, este, dale, a ver, un beso. Y entonces nos damos un beso al cachete. Y luego dice, este, no, 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 un beso en la boca. Y ella, Lady Santa, por respeto o no sé, dijo, no, no, no. Le dije, no, ven para acá. A ver, cierra los ojos y para el pico. Y le di un piquito en la boca. ¿Me entiendes? ¿Qué me quita? Nada. Este, no me quiero ganar el gusto de la gente, ni que me aplaudan, pues, no. Padrísimo. Fue un evento y yo siempre he sido así. Siempre he sido de sorprender. No de llevar sorpresa. Porque te podría decir ahorita, pues, me voy a bajar los pantalones y me voy a quedar en calzones, ¿no? O voy a hacer una cosa de esas. No, 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 no. A mí como van saliendo las cosas, este, me voy, voy, pues, voy inventando cosas. Porque soy creativo, porque soy, porque tengo ese talento de poder medir la sensibilización. Y siempre he sabido qué es lo que la gente quiere. Por dónde va la, cómo se quieren divertir, cómo se la quieren pasar. Entonces, eso es lo que, lo que tengo, Unice. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Unice. Nos vamos con más latina, Luis Mon. Hola, Alfredo. Buenos días, Luis Mon. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Y Radio Televisión de Veracruz. Oye, pues, bueno, vienes como ganador, como le decía el eslogan del programa, como el rey de la jungla, vas a llegar aquí a Veracruz. ¿Y cómo te sientes de que ahora el sector, esta nueva generación es la que te busca? ¿A comparación de tus demás compañeros? Pues mira, es increíble, ¿no? Es increíble. Sin duda, sin duda, los jóvenes hacen a sus héroes, a sus paladines, a sus, este, pues, a sus estrellas, a sus, a la gente que les gusta, ¿no? En mi época, mis hermanos que eran más grandes que yo, pues, eran los Beatles a los que, a los que hicieron sus, sus, era su atracción, ¿no? Y todo el rollo y todo. Los jóvenes, bueno, yo ya soy un hombre de 64 años que me comporto como un chavo de 25, ¿no? Este, ya ves que me fui al reality y me despaché a todos los treintañeros y les gané, este, en estrategias y en muchos juegos y en muchas de los retos y todo este rollo. Lo que pasa es que yo tengo un alma joven y hago clic con los jóvenes inmediatamente. Yo sigo, yo sigo siendo un, un, un niño, ¿no? Siempre, yo decía cuando tenía 20, 25, 30 años, siempre decía, bueno, yo de, yo de, de, de niño odiaba tanto a los adultos que Dios me castigó haciéndome uno de ellos. Pero yo sigo siendo un niño, yo tengo hobbies de niño y tengo, me divierto como niño ahora ya con juguetes de otro tipo. Este, pero, pero hago un clic. Clic en el día. Cursamente, pues estoy en la televisión todos los días, en las revistas todos los días, sigo siendo el rey del rating. Entonces, pues es inevitable que estos, estos jovencitos de ahora, pues me vean, ¿no? Es increíble la respuesta. En la, en la marcha del orgullo el sábado, chavitos me dicen, ¡ah, me te amo! No sé, niñas de 20 años, 22 años, 25 años. Este, voy a una plaza comercial y de repente llega un grupito de tres niñas y, o cuatro niñas, o cinco, este, o niños y niñas y, de 20, de 18. Y dicen, ¡ay, no podemos tomar una foto contigo, Alfredo! Pues yo creo que es la presencia que tengo muy constante en el diario, en la televisión, en los chismes, en esto y el otro. Y, de alguna manera, yo creo que se identifican conmigo porque la edad en que uno es indomable, pues es entre los, ¿qué te voy a decir? Los 16 y los 28, ¿no? Y yo soy un alma libre, soy un, soy un indomable, como me decía el señor Azcárraga, me decía, es que eres indomable. ¿Me entiendes? El papá de don Emilio, don Emilio Azcárraga mismo. Y este, y mucha gente me ha dicho, es que eres indomable, los periodistas, espectáculos, siempre me, de hecho, pues más o menos me dicen así, ¿no? Aparte del golden boy, me dicen el indomable. Entonces, yo creo que esa parte mía es lo que a ellos les gusta, que soy un alma libre, que soy como ellos, que me identifico con ellos, que conozco sus necesidades, soy productor de televisión, soy padre, este, yo sé medirle el agua a los tamales, ¿no? De lo que los jóvenes quieren. Y yo creo que eso es, pues, un, un, este, pues, un, una, ¿cómo te diría? Un link con ellos. Me pasó, la vez pasada que fui al Carnaval de Soyaltepec, me hospedé ahí en Veracruz, en el Hotel Diligencias, y estaba desayunando, y de repente veía que enfrente pasaba una señora, su esposo, y pasaba, por ejemplo, este, dos, sus dos hijos, ¿no? Una hija de 20 y un hijo de 18. Y de repente volteaba el hijo, y luego, luego le jalaba a la mamá, mamá, ahí está Adame, ahí está Alfredo Adame, ¿dónde? Y ya se venían a tomar la foto conmigo. Entonces, yo creo que esa identificación, que no la necesito con las, ya con mujeres de 35 a, o de 40 a 60, 70, porque todas, a mí me decían, mujeres de 40, ¿no? Entonces, mi mamá te adora, mi mamá te ama, mi abuelita llora por ti, no sé qué. Pues, veían mis novelas, veían mis programas, veían todo eso, ¿no? Pero ahora estos jóvenes, como me tienen ahí, y luego de repente salgo en escándalos. Y hay otra cosa que, pues, es innegable. Yo soy de adeveras, yo soy auténtico, soy verdadero, soy honesto y todo el rollo. Entonces, eso es lo que les gusta a los chavos, ¿no? Los chavos son indomables, y los chavos no les gusta que les mientan ni que les digan cosas, ¿no? O sea, Gloria y Atrevi, ¿por qué la aman? Pues, porque es un artista que les habla en su idioma y que dice las cosas como son, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos con las noticias AM. Buenas tardes, Alfredo. Buenas gracias, Gary, por la invitación. Muy bien, gracias. Bienvenido aquí a la conferencia y también aquí al puerto de Veracruz el día sábado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues solamente para preguntarle, señor Alfredo, dame... Háblame de tú, háblame de tú, porque soy más joven que tú, chamaco. Ok, Alfredo, solamente para comentarte, tocaste un tema del día del sábado 25, que fue la Pride en Ciudad de México. Sí. Pues ahí salió en otros medios nacionales acerca de que también se encontraba tu hijo Sebastián en esa marcha. Y que no pudiste tener un encuentro con él. ¿Podrías comentarnos acerca de él? Bueno, mira, en 2017 más o menos, después de muchas veces yo preguntarle a mi hijo Sebastián, oye, Sebastián, ¿y la novia qué? ¿Cuándo la vas a presentar? Y todo este rollo. Este, pues ya un día me llamó, vino a hablar conmigo y me dijo, papá, soy homosexual. Y entonces me levanté de mi cama, yo estaba viendo la tele, eran las siete de la noche, se me salieron dos lágrimas, como lo he platicado. Y le dije, Sebastián, te amo, te quiero, te adoro, te apoyo, te respeto, y al primero que te falta el respeto le rompo la madre. Entonces, eso se lo dije y quedó bien claro. Luego, por ahí, estúpidos periodiquerillos, que ni siquiera periodistas son como Gustavo Adolfo Infante, quiso tergiversar la información de que yo era homófobo, de que a mi hijo lo manipuló entre él y la mamá, ¿para qué? Pues porque un día, de repente, me empiezan a llegar miles de mensajes en WhatsApp, porque además publican mis teléfonos, me llegan miles de mensajes y entonces me dicen, puras ofensas, ¿no? Tu hijo es tal porque tú te lo tal, y tu hijo es ta, 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 ta. Entonces le hablé yo a Sebastián y le dije, oye, Sebastián, ¿qué pasó? Y le dije, no, papá, pues es que le di una entrevista a TV Azteca. Le dije, Sebastián, pendejo, te dije que no les volvieras a dar porque te iban a usar para el morbo, para exhibirte, para todo. Al final de cuentas, no eres hijo de Juan de las Pitallas, eres hijo de Alfredo Adame. Entonces, por favor, cabrón le dije, ¿cómo se te ocurrió? Y yo, bueno, luego Gustavo Adolfo Infante y la mamá lo hicieron creer que era una agresión por ser homosexual. Y al público lo hicieron creer y entonces me quisieron etiquetar como eso, cosas que demostré que no. Y entonces, a partir de ahí, yo salía con Sebastián y su novio de repente a un restaurante a cenar. Venían aquí a mi casa. O sea, hablamos fue cuando se dio el divorcio con la mamá y todo este rollo. Entonces, después, pues la mamá los manipuló y empezaron a hacer cosas indebidas, realmente graves en mi contra, hasta que llegó un día que los desheredé y los desconocí. Y hasta por tantito, y hasta las pido, les quito, ¿no? Y bueno, pasaron cosas y en la jungla yo un día sí me quebré porque me lo estaban repite y repite, los conductores y oye, bueno. Y yo dije, sí, los amo, los adoro, los necesito. Y me preguntaron, ¿vas a arreglar las cosas cuando regrese? Sí, las voy a arreglar. Regresando, lo primero que hice fue, yo regresé un sábado, el lunes le hablé a Sebastián y le dije, Sebastián, si quieren que nos vean, les prohibí también la entrada a mi casa. Sí, y ya no hablábamos. Tenemos un año de no hablar. Y con el gran de dos años. Le dije, Sebastián, ¿quieres que nos veamos el próximo? Él había puesto como condición que no quería cámaras y para que fuera privado. Yo le hablé porque Vanessa, mi hija del primer matrimonio, le habló y me dijo, papá, vamos a comer el domingo. Y luego me habla mi amigo Pepe González de un restaurante que se llama Fuego de Mar. Y me invita a pasarla ahí, va mi hija Vanessa, mis nietos. Y yo le hablé a Sebastián y le dije, Sebastián, te hablo para invitarte, si quieres que nos veamos y ahí platicamos y todo el rollo. También yo les dije que sin rencores, sin reclamos, sin absolutamente nada. ¿Me entiendes? Nos damos un abrazo, un beso, te quiero y ya. Y seguimos siendo papá y hijo. Entonces él dijo que privado y que privado. Y todo, ok, perfecto. Yo les hablé para invitarlos a comer y para que platicáramos. Y él nunca contestó el WhatsApp ni nada. Entonces, yo suponía que él iba a ir a la marcha porque está, por ser hijo de Alfredo Adame, obviamente, pues lo llevan ahí de estandarte y lo invitan a, de invitado especial y va a muchos eventos y todo este rollo. Entonces yo sabía que iba a estar ahí. Y a mí ya me habían invitado de varios colectivos, de los tres colectivos para estar en diferentes camiones. Y al último me habla mi amiga Dulce Gypsy de Badabum, que bueno, me dice, amigo, te quiero invitar, vente a nuestro camión, que va a estar Gavis Panic, que va a estar Sergio Mayer, va a estar no sé quién más, ¿no? Y entonces le dije, órale, va. Entonces les hablé a los otros y les dije, ¿sabes qué? Me voy a ir con Dulce. Y entonces, de hecho, ahí andaban también mis compañeros de la jungla, que eran Héctor Terrones, Magali Chávez y Keavet Peniche. Y entonces, pues ya me fui a esto y de repente pasaba con la gente, Alfredo, miéntame la madre, las mujeres y besos y abrazos, muestras de cariño, afecto, los hombres también. De todos los trans, este, travestis, este, gays, de todos. Te amo y no sé qué. Qué bueno que te los chingaste a los de la jungla y todo este rollo. Y luego me decían, ahí va tu hijo adelante, ahí va tu hijo adelante. Y este, bueno, yo suponía, ¿no? Al otro día vi las reseñas y sale que, pues, Sebastián, que ahí no me quería ver porque él quería en privado. Entonces, perfecto, yo respeto su decisión. Nada más que ahora ya la bola está de su lado. Yo ya les hice la invitación. Si quieren, yo no voy a andar mendigando el cariño de mis hijos. No tengo por qué. Porque esos muchachos, yo les di la vida. Les di amor, respeto, cariño, motivación, apoyo, abundancia, riqueza. Y les di todo lo que se les puede dar. Fui el mejor esposo, el mejor padre y el mejor proveedor. Así es que ya tampoco, este, y yo todavía decía, no, pues, vamos a pactar los términos de su rendición. De broma, ¿no? Pero bueno, no se trata de quién ganó y quién perdió. Yo no tengo por qué agachar la cabeza. No tengo por qué, este, tener cargos de conciencia. No me siento arrepentido de nada. Entonces, pues, ya el balón está de su lado. Si deciden, órale. Y si no, pues, bueno, me iré a la tumba sin haber visto a mis hijos. Chicos, ya el tiempo se está acabando. Pero, bueno, para los que faltaron, les quiero decir algo. Como saben, el fin de semana va a estar lleno de eventos. Veracruz va a ser un caos. Afortunadamente, nos estamos reactivando. El señor Alfredo Adame va a estar llegando el día sábado. Y probablemente podamos verlo en la mañana. Así que, para todos los que están pendientes, por favor, de las preguntas. Porque ya se va a cortar el zoom. En el mismo aeropuerto, si quieren, Gario. Sí, lo pactamos para yo decirles bien la hora y el lugar. Entonces, solamente, Alfredo, para que les mandes un mensaje breve. Y, pues, los invites este sábado a tu presentación como DJ en Alexa's Bar. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos de Veracruz? Soy su amigo Alfredo Adame. A todos los amigos de la prensa. A todos los ciudadanos. A toda la gente que le gusta divertirse. A toda la gente, pues, que de alguna manera ha apoyado mi carrera. Y les gustan las cosas que hago. Sobre todo a las mujeres. Voy a estar en Alexa's Bar el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. En un carnaval en Alexa's Bar. Voy a estar como DJ, que es una faceta que ustedes no conocen. Que, pues, yo tampoco no la he explotado mucho. Porque la verdad era más por compartir con mis hijos. Pero ahí estaré. Alexa's Bar el próximo sábado 2 de julio a partir de las 10 de la noche. Y, bueno, si se pone, porque creo que ya está sold out, ya está vendido. Pero si se pone buena la cosa y me invitan unos buenos camaroncitos, el domingo me quedo. Me quedo y igual hacemos otra. Otra presentación. Entonces, ahí les avisaremos por medio de las redes. Y a ti, Gaby, te agradezco tu buena disposición y tu buena voluntad para congregar a tus compañeros periodistas. Y a ti por ser tan buena en lo que haces. Gracias, querido Alfredo. Nos quedan 7 minutos. Me parece que estaba pendiente. A ver, por aquí estaba César Campos. De una vez, échale. Hola, Alfredo. Buenas tardes. Bien, bien, Alfredo. Oye, una preguntota. Pues ahorita vemos que Alfredo es un artista que se ha sabido acomodar en el gusto de las nuevas generaciones. Y conocer ahora esta nueva propuesta que estás ofreciendo como DJ, ¿será que más adelante volvamos a ver a Alfredo Dame en los melodramas? Y preguntarte ahora que vas como DJ, ¿cuál va a ser la propuesta musical que vas a presentar el sábado? Mira, prácticamente en esto, yo sigo en el mundo de la televisión. Yo no salgo en la televisión. Yo hago televisión. ¿Me entiendes? Produzco, actúo, conduzco, hago de todo. Entonces, sí tengo, ahorita por el reality este que gané, que desde hace cinco años me habían estado invité, invité, pues ahora ya me llovieron de España dos realities, ya me llovieron de Colombia, el de Inseparables, ya me quieren llevar a la casa de los famosos y todo este ruido. Claro que le voy a decir, te voy a decir una cosa, lo mío, lo mío es trabajar en lo que quieras, o sea, ya sea conduciendo, actuando, produciendo o vendiendo pepitas. A mí lo que me importa es trabajar. Eso es lo que, soy un huercohólico, como dicen los gringos, ¿no? Soy un adicto al trabajo. Entonces, voy a seguir haciendo, voy a seguir haciendo televisión, voy a seguir haciendo teatro, voy a seguir haciendo todo a donde me inviten. Acuérdate que a mí Televisa, pues me vetó, me boletinó con las demás televisoras y me, pues con los clientes también me boletinó por un asunto ahí con una conductora, cosa que bueno, ya me volvieron a aceptar, ya todo este rollo y bla, bla. Tengo un ofrecimiento de telenovela en Argentina, tengo dos ofrecimientos de telenovela aquí en México y muchas cosas más, proyectos de televisión con TV Azteca, proyectos de televisión con varias televisoras, ¿no? Y no solo aquí, en Estados Unidos también. Entonces, dentro de eso, pues lo mío, lo mío es trabajar, como dice don Marco Antonio, me dice en su canción, a donde quieran que vaya voy, ¿me entiendes? Y me paguen, obviamente, y me paguen. Yo hago mucho trabajo de turista también, pero ahora sí, pues digo en la tele que me paguen. Y la segunda con respecto a tu respuesta, pues mi propuesta musical son las corrientes que me dicen que son las que están de moda ahorita. Si tú me hubieras dicho hace un año esto, pues yo te hubiera dicho, no, pues Metallica o esto, lo otro. Pero ahorita, yo creo que lo he indicado, porque incluso la vez pasada, que estaba haciéndolo ahí, no sé por qué el disc yo aquí tenía una canción de Virgen de Medianoche, de Daniel Santos, y que la pongo de repente a todos los chavitos y les encantó. Ahora se están haciendo remasterizaciones de Barry White, se están haciendo. Pero yo creo que ahorita, pues está Karol G, está, este, ¿quién quieres? Dana Paola, este, pues muchos, ¿no? Entonces, yo voy a, digo, de hecho ya tengo escogida la música, ya está todo, y nada más la voy a cargar en la consola o en un USB para llevarme la Veracruz, porque el USB que voy a usar es el de, digo el USB, la consola que voy a usar es del DJ de Alexis. Entonces, una vez que yo inserto mi USB, en ese momento ya yo voy escogiendo la música. No la hago aleatoria, o sea, de hacer un repertorio y nada más, porque si no, no tendría chiste. Y además, a mí lo que me gusta es entrenarme y adiestrarme. Aquel día que lo hice en Alexis, que fue un tremendo éxito, pues fue un espontáneo, que me dijeron, órale, me dijo el DJ, y dice, órale, te la presto. Y me la eché y bueno, ahí me empecé a acordar de todo el rollo. Pero ahora te voy a decir una cosa, ya lo voy a agarrar en serio. Voy a llamar a quien me enseñó a mí y a mis hijos a entrarle de DJ, lo voy a llamar a que me venga a dar, por ejemplo, tres veces a la semana. O voy yo a su estudio a que me venga y me actualice y todo el rollo. Y pues me voy a actualizar al 100% sobre qué es lo que los chavos quieren oír. Fernando Ramírez, que es mi productor de YouTube y es quien me maneja las redes y todo este rollo, pues tiene 28 años y él está totalmente enterado. De repente me dice a mí, no, es que Luisito Rey quiere hablar contigo. ¿Quién es Luisito Rey? No, pues un influencer gruesísimo. O que Cayo de Hacha quiere hablar contigo. Hasta ahora los estoy conociendo. Fíjate, al Escorpión Dorado lo había mencionado, digo, lo había escuchado una vez en la vida, que tenía mucho éxito y todo, pero no sabía exactamente hasta que un día me habla y me invita a su programa. Hacemos, métanse a ver lo del Escorpión Dorado con Alfredo Adame. Creo que es el que más rating le ha dado y más visitas. Entonces, fue una locura, ¿no? Y nos divertimos y fuimos al CSH y nos lamentamos con los del CSH y nos agarramos a ello para todos. Alfredo, querido, ya se va a acabar el tiempo antes de que nos corten, pero bueno, hay muchas preguntas, pero ¿qué te parece si nos vemos el sábado precisamente por la mañana? Porque van a andar los compañeros corriendo, la verdad es que Veracruz va a estar bien lleno, entonces es una cita el sábado antes del evento, nos vemos con ellos precisamente, yo les paso... Lo más temprano...